Hoy, en este momento, desde el Partido en el Poder, se está instrumentando toda una campaña para que los programas sociales, para que los líderes de corporaciones sindicales, de taxistas, de comerciantes ambulantes, de solicitantes de vivienda, voten por el partido oficial y lo hagan a través de un mecanismo que hagan que permita que se compruebe esta intención del voto. Llegan con su celular, cruzan la boleta y le toman una foto y luego se la mandan por WhatsApp a estos líderes o a estos funcionarios que están lucrando con la necesidad de millones de ciudadanos. Atención, amigos, tenemos que parar esto. Tenemos que parar esta elección de Estado. Así es como lo van a hacer. Aquí nos las describen muy bien y tenemos que hacer este video que sea viral, que se conozca este video, que todo el mundo conozca este video porque así es como van a operar. Ya sabemos que Obrador tiene todo el aparato del gobierno para llevar una narca elección o una elección de Estado, lo que usted quiera, pero Obrador ya los tiene. Tiene a los narcos, tiene el crimen organizado que van a obligar a la gente a votar por Morena y así es como lo van a hacer. Y también tiene a los cuervos de la nación que andan por todo el país asustando a la gente que si no votan por Morena les van a quitar sus apoyos sociales y ya saben todo este desmadre que traen. Pues así lo van a hacer. Por eso tenemos que viralizar este video. Comparte este video en tus redes sociales o donde tú quieras. Muéstraselos a tus amigos porque esto es de suma importancia. Tenemos que unirnos todos para prevenir esta narca elección, para prevenir esta elección de Estado. Obrador quiere seguir como dictador. Ya sabemos a dónde nos va a llevar. Nos va a llevar a la ruina, nos va a llevar a la escasez, nos va a llevar a la represión. Y eso de la escasez pues ya la estamos viendo. Y la represión pues usted dígame, usted me diga, usted dígame qué pasó con las mujeres el 8 de marzo que las reprendieron, las le hicieron represión, las reprimieron por todo el país, por todo el país. Y ya no me diga usted cualquier manifestación de este tipo va a estar siendo reprimida. Porque, amigos, para allá vamos, a la represión absoluta. Si tú votas por Morena y Morena gana en junio y sigue como presidente este Obrador, porque la Claudia va a ser una sombra al lado de Obrador. El que va a seguir como presidente va a ser el loco del palacio. Y vamos a tener una dictadura disfrazada de una mujer fantasma. Y si tú votas por esta mujer y votas por el mismo régimen este, votas otra vez porque siga este segundo piso de la cuarta deformación, del cuarto gobierno, del segundo gobierno o del segundo piso del gobierno o del segundo narco presidente o narca presidente, como ustedes quieran, pero va a seguir esta debacle. Amigos, se va a venir una represión, porque así son. Nos va a llevar a ser como Venezuela. Pero esto es lo que tenemos que hacer en este video a continuación, amigos. Tenemos que viralizarlo este video a continuación. Pónganse listos. Pónganse truchas, porque así va a ser. Así es como lo quieren hacer. Y tenemos que prevenirlo a como de lugar. Amigas y amigos, hace días presentamos una iniciativa ante el Instituto Nacional Electoral para pedir que el INE analice la posibilidad de tomar una medida que haga efectivo el principio constitucional del voto libre y secreto. Cuando el voto libre y secreto se instaló en la Constitución, fue hace muchísimas décadas y fue para garantizar el sufragio efectivo que fue por lo que se hizo la Revolución Mexicana en 1910. El sufragio efectivo sigue siendo hoy una demanda vigente, porque al paso de los años, los aparatos en los gobiernos comenzaron a coaccionar el voto de los ciudadanos, a comprarlo, a obligarlo, a exigirlo. Hoy, en este momento, desde el Partido en el Poder, se está instrumentando toda una campaña para que los programas sociales, para que los líderes de corporaciones sindicales, de taxistas, de comerciantes ambulantes, de solicitantes de vivienda, voten por el partido oficial y lo hagan a través de un mecanismo que hagan, que permita que se compruebe esta intención del voto. Llegan con su celular, cruzan la boleta y le toman una foto y luego se la mandan por WhatsApp a estos líderes o a estos funcionarios que están lucrando con la necesidad de millones de ciudadanos. Por eso, para hacer efectivo el principio constitucional del voto libre y secreto, estamos pidiendo que no se introduzcan celulares al momento de cruzar la boleta. En las mamparas, el voto debe de ser libre y secreto. Por eso, al momento de que entregues tu credencial de elector, debes de dejar tu celular en el caso del que lo lleves. Lo pudieras dejar en tu casa o lo pudieras dejar con un familiar que te acompañe a la casilla. Pero si ya lo llevaste, entonces déjalo junto con tu credencial de elector, entra a la mampara, cruza el voto como tú quieras, con libertad, y luego sale y recoge tu credencial y tu celular. No permitamos que se siga lucrando con el voto. Por encima de cualquier libertad está el principio constitucional del voto libre y secreto. Ese es el principio que hay que salvaguardar. Si logramos que esto suceda, entonces millones de mexicanos podrán ejercer el voto sin la presión de estos mapaches electorales, de esta gente que lucra y obliga, y la elección será mucho más legítima. En los próximos días, el INE tiene que entregar un informe sobre la solicitud que hicimos. La mandó a la Comisión de Capacitación Electoral. En el seno de esta comisión se está analizando y en las próximas semanas, cuando ya se comience a capacitar a las mesas directivas de casilla, ahí se tendrá que tomar la determinación de si el INE capacita para que los funcionarios hagan efectivo esta premisa. hace falta que nos ayuden, amigas y amigos, porque Morena ya expresó su rechazo a esta iniciativa y este rechazo solamente refleja la intención que tienen de seguir coaccionando el voto. No es una tarea más, no es una cosa que no tenga importancia, es una cosa estratégica, porque si queremos que estas elecciones sean auténticas, libres, debe de haber voto secreto y el voto secreto es lo primero que debemos de luchar quienes somos demócratas. Ayúdenos, levanten su reclamo, mándenle mensajes al INE, vayan a los lugares en cada estado donde están los órganos locales electorales y entre todos hagamos una gran jornada nacional una gran jornada en el país que exija la libertad del voto. Fíjense qué trascendente es lo que estamos haciendo, estamos pidiendo la libertad del voto, que el voto sea secreto e intransferible, que el voto sea libre es lo que nos puede llevar a tener democracia o a perderla en el próximo proceso electoral. Ayúdenos, que esta batalla está en curso y nosotros seguiremos dando esa lucha al interior del Consejo General del INE. de la libertad de la libertad de la libertad Gracias por ver el video.